¡El Bachelet Geria! Amigas y amigos, hace cuatro años atravesé esta puerta por la que hoy he vuelto a entrar. Es tiempo ya de iniciar el camino que hemos comprometido en el programa de gobierno. Es la hora de poner esos sueños en marcha. Creemos que puede haber un Chile diferente y mucho más justo. Que compromete una reforma educacional que asegure gratuidad, calidad, inclusión y mejores perspectivas para los niños, niñas y jóvenes de Chile. Chile tiene un solo gran adversario y eso se llama desigualdad. Y solo juntos podremos enfrentarla. Juntos hemos llegado hasta aquí. Son ustedes los que me han traído nuevamente a la moneda. Empecemos ahora mismo nuestra tarea. Muchas gracias y ¡Viva Chile! Amigas y amigos, invitamos...